Este sábado queremos invitarlos al show que va a estar presente acá en el Restobar de la banda Matungo y la Hot Band. Es una banda santafesina liderada por Cristian Matungo Deicas. Quienes son fanáticos de la música lo pueden conocer por Astro Bonzo o La Cruda, de bandas de otras épocas de Santa Fe. Y bueno, van a estar presentes acá en el bar con un show donde versionan todo lo que es música disco, soul, funk. Artistas como Amy Winehouse, Harry Style, Daft Punk, Ray Charles. Bueno, un repertorio muy interesante, una propuesta diferente, como tratamos de acostumbrar a nuestros clientes. ¿Cómo vienen resultando estas propuestas musicales? ¿Se copa a la gente? ¿Les gusta? Sí, la verdad que re bien. Por suerte, hasta ahora todos los shows que hemos presentado hemos tenido buena convocatoria. Como les dije la otra vez, siempre tratamos de traer bandas que no hayan venido a San Carlos o que tengan también una propuesta diferente a lo que por ahí se puede llegar a ver en otros lugares de aquí. Y la verdad que la gente le gusta. Yo creo que la posibilidad de poder ver un show de buen nivel sin tener que viajar y con entradas súper accesibles, la gente lo valora. ¿Cuál es el costo de las entradas o el derecho de espectáculo en este caso para poder asistir? Bien, las anticipadas se están vendiendo a 700 pesos, la verdad que es súper accesible y después en puerto también va a haber a la venta ya con otro valor un poquito más alto. ¿Y el horario del show? Yo calculo que puede rondar las 23 horas más o menos, 22, 30, 23, depende cómo se esté dando un poco el movimiento en el salón. ¿Se pueden realizar reservas para venir en grupos de amigos? Sí, es lo aconsejable. Lo aconsejable es que la gente compre las anticipadas, aproveche el precio y ya poder organizarnos nosotros también para todo lo que es la disposición de las mesas y demás. Bueno, Gise, muchas gracias y me imagino que para el verano también tendrán pensados cosas buenas y aprovechar este toldo hermoso que tienen aquí afuera. Sí, la idea es todos los meses tener una propuesta cultural, musical diferente. Así que de a poquito lo estamos cumpliendo, así que estamos muy contentos por eso.